Esta semana va a ser muy ajetreada para el Banco Central, con tres de los más influyentes del mundo tomando decisiones. Primero, la Reserva Federal en Estados Unidos, que anuncia tasas el miércoles. Seguido por el Banco Central Europeo el jueves y el turno del Banco de Japón el viernes. En Estados Unidos, los integrantes de la Reserva Federal parecen estar listos para tomar un respiro después de más de un año de subidas de las tasas, dice Bloomberg. Se espera, entonces, que dejen las tasas en el rango de entre 5 y 5,25%, actual en su reunión que es del 13 al 14 de junio, lo que permitirá hacer un balance de las perspectivas luego de la reciente tensión en el sector bancario. Pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, también tendrá que aplacar a varios funcionarios que temen que el progreso en la reducción de la inflación se haya estancado y piensan que la Fed podría necesitar hacer más para enfriar una economía sorprendentemente resistente. Los integrantes del Banco Central estadounidense han votado de manera casi unánime en el último tiempo, pero con las tasas de interés en un nivel que puede deprimir la economía están surgiendo diferentes puntos de vista sobre cuánto más se debe avanzar, lo que aumenta la posibilidad de una disidencia en la próxima reunión. La pregunta sobre hasta cuándo mantener altas las tasas y cuándo empezar a bajarlas es una discusión que se está dando con fuerza en varios países, incluido Chile, donde la próxima reunión de política monetaria comienza el próximo lunes. Claro, y entonces esto viene precedido de los resultados de la inflación que la semana pasada fueron más bajos de lo pronosticado.